Un día estando en San Diego, California, me acuerdo que cantábamos una canción que se llama Quema mi vida y una señora subió a su hijo a la tarima. Tú dices, debe de ser muy atrevida para hacer eso en un concierto. Y yo te digo, sí, la fe es atrevida. Esa señora tenía fe. Me acuerdo que le preguntamos el nombre al joven, me dijo, mi nombre es Jonathan. Y yo le dije, ¿qué tienes? Y dice, yo tengo cáncer. Y yo le dije, Jonathan, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y Jonathan me dijo, sí, yo creo. Y yo le dije, doña, ¿usted cree que Dios puede sanar a su hijo? Y ella me dijo, sí, yo creo. Oramos por Jonathan, le cambiamos la letra a la canción, cantamos Quema su cáncer, Quema su ser. Y pasó al concierto y nos subimos. Pero un año después, me acuerdo que llegamos a la ciudad de San Marcos, California. Cuando llego a la parroquia, aquí iba a cantar, estaba la señora afuera de la parroquia esperando por mí. Y yo la vi, la conocí de una vez y le dije, señora, ¿se acuerda? Y dice, sí, ¿tú te acuerdas de mí? Y yo, claro, me acuerdo de usted. Y le digo yo, ¿y dónde está Jonathan? Y me dice ella, ¿por qué no le preguntas tú mismo? Jonathan estaba al lado de ella, pero yo no lo conocía. En aquel tiempo, Jonathan no tenía un pelo en la cabeza así como yo. Pero esta vez estaba lleno de pelos en la cabeza. Dios había sanado a Jonathan del cáncer. Esto me ayudó a yo poder seguir cantando esta canción. Me ayudó a yo también escribir otras canciones. Porque ese día comprendí de que el canto también puede arrebatar milagros de Dios. Y este día esta señora tuvo un milagro de Dios. Jonathan fue sanado de cáncer. Y hoy quiero invitar a todas esas madres que tienen hijos enfermos a que crean que Dios pueda. A que no suelten, a que sigan orando con poder. Porque el Dios que yo conozco tiene poder para hacer eso y muchas cosas más. Entonces en este día quiero que le digas al Señor, quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que no te agrada hasta la enfermedad. Porque tuyo completo quiero ser. Quema mi vida. Saca de mí lo que no te agrada hasta la enfermedad. Saca de mí lo que no te agrada hasta la enfermedad. Saca de mí lo que no te agrada hasta la enfermedad.